¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apustos! ¡Apustos, ¡le más bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Lo voy a las que os vayamos! Gracias. Este es el último pan. Y el tomate de una vida podría ser un poco. Y el tomate de una vida podría ser un poco. Y el chato. Y el pastel. Fue como un concurso. A ver qué más. Lucía. A ver qué. Un saludo. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Segur hacia el canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.